Buenos días, preciosos. ¿Precioso vas a estar aquí, entonces? Vale, pues te toco. ¡Ay, la pancha de mi petiota! Buenos días. Me voy a desayunar que me está esperando a mi papá abajo. Nos vemos. ¡Ay, te está quitando la perillita! No, hasta no, ya está. Bueno, vale. Bueno, ahora vengo. ¡Venga, venga, 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 venga. que no. Voy con esta camisita. Estos pantalones, que por cierto, os voy a enseñar lo que me pasa siempre. No va a durar nada. ¿Un gato? ¿Otro gato? Ah no, que es mi precioso limpiando ¡Hola, apetito! Hola, precioso ¿Cómo estás? Bien ¿Qué haces? Pues tengo en marcha la lavadora, la secadora, la vajilla, el microondas ¿Qué ganas tienes de...? ¿De quitármelo todo encima o...? Nooo ¿Qué ganas tenías de coger vacaciones, verdad? Sí Porque tengo que trabajar en casa Mirad qué guaposa quedó precioso Muy cortito, precioso ¿Cómo? Ya no te lo puedo coger Nos vamos a comprar Soy una señora Pero aunque me llevas el carro no es una señora igual Señorita Bueno, sí, sí que verdad Ya hemos llegado a casita, no hemos podido grabar porque... Hemos empezado a comprar y comprar porque normalmente pues hago mi lista, cojo las cosas Pero como vamos a hacer... Voy a hacer una receta de una tarta de queso Mmmmm Tenía que ir buscando los ingredientes que algunos no han encontrado Pero cogí otra cosa, esperemos que salga buena, no sé Así que hemos llegado el carro hasta arriba Ya que nos vamos a ir al chalet, pues hemos comprado cositas que son algún capricho Porque no voy a estar siempre amarga comiendo, ¿sabes? De la semana de vacaciones Y por ejemplo, bolsa de patatas para picotear hemos comprado Ya que vamos a ir a ver pelis y cosas, pues cuando vemos una peli No sabemos comer nada, pero hoy, o sea, esta semana sí Ya me traigo mi carro para acá y os voy a enseñar lo que hemos comprado Bueno, toallitas que hacía mil que no comprábamos Pan integral de molde Cuchillas que no quedaban Chocolate blanco que va a llevar la cheesecake Lleva chocolate blanco Ingredientes de la receta Pan integral para congelar Una ensaladita César para cuando haya prisa para comer Como hoy, pero hoy no me la voy a tener, creo Salchichas pa'l precioso Tres de queso porque a lo mejor nos hacemos alguna pizza o algo de eso Que compramos la masa y eso Y pondremos queso porque yo con panaje sabéis que ya pago y esas cosas no como Solo como el queso Estas galletitas que va a ser la base de la pizza Lleman bizcochitos Bizcochos de huevo Pero creo que sí que me gustan, solo que traen un montón Aunque aquí traen recetas de tiramisú No me va el tiramisú Galletas cero Nada para montar, para la tarta Alcohol y agua oxigenada Porque ya sabéis que cuando estamos en esos días Algo un poco asqueroso Es que a veces se manchan nuestras cosas, ¿no? Así que hay que echar y se quita la marca de la cosa roja Qué dato más interesante Queso la hay He comprado la hay, bueno Para la tarta Una de yogures Voy a ir metiendo cosas que si no Carne picada para el precioso Embutido para el precioso Pues lo deshuesado Para el precioso Tomate frito para el precioso Y para las pizzas a lo mejor He comprado esta mermelada de fresas Lai Porque iba a comprar normal Pero digo, ya que va a sobrar mucho Cojo Lai Y si algún día me apetece Pues lo pongo Será para la tarta Bueno, y luego tenemos El detergente que usamos Que quedaba poco No podéis pasar Leche sin lactosa Leche normal Agua Y Coca-Cola cero Para un caprichito también Así que Iba a decir Ya he terminado Pero no Voy a traerme estas cosas O sea, aparte del carro Tenemos Todo esto más Esta bolsa Es de la frutería Que he comprado Tres kiwis Mandarinas Porque me traje Cuatro creo Y estaban muy buenas Así que me he traído Pues nueve Creo que llevan Dos platanitos Para alguna mañana Manzanitas Y tres patatas Para hacerlas al microondas O al horno Aquí ya llega lo malo Buenas patatas Que hacía mil Que no comprábamos Estoy ilusionada Una de estas Que no va a durar Dos días Es broma Espero que más Y para el precioso ¿No os compro hamburguesas? Sí, ahí todo es congelado Pan de hamburguesa Madre mía Un tique súper largo Huevos para el precioso Una lechuga Para mí Queso para las pizzas Pan para mí Para congelar Tomatitos Canarios Yo compro de los baratos Además de esa Una oferta ¡Uh! Qué rico Y picoteo Esa ha sido toda la compra Ya no más Ya no más Solo es esta compra Que esperemos Que solo hayan cosas malas Y bueno Navidad Alguna semana También habrá Pero no quiero Restringirme Sino que Como solo lechuga Y esas cosas Porque no quiero comer otra cosa Pero por ejemplo Esta semana Que van a ser vacaciones Que son vacaciones Para el precioso Hola Pues Ya que vamos a estar En el chale Y no tenemos Ni internet Ni nada Pues nos ponemos peli Y a comer Pero tenemos Vistas Bueno Pero a comer Con las vistas Una semana Después Lidia Coge 5 kilos No en rápida Tampoco O 4 No sé No sé cuántos días Pero que ya ves tú Que solo tenemos La tarta Y las patatitas Y Pero la tarta Va a venir Ya Es verdad La tarta La de aquí O sea que me dejo aquí Todas las cosas Claro Así que nada Son las dos Son las dos en punto Vamos a recoger Toda la compra ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo te vamos? Vale Voy a recoger la compra ¡Bien! Ven Arre al culo Ponme el culo Que llevo la botellita Agua de cristal Se puede caer Que es la de mini Vale Vale Pues no te preocupes Y vamos a hacer la comida ¿No? ¿Qué vas a hacer de comer? ¿Qué voy a hacer de comer? Pues si es lo que te apetece comer Pues lo vamos a comer ¿Qué te apetece? Nada ¿No te apetece comer? Pues nada No comemos No pasa nada Un día por no comer No pasa nada No sé Ahora pienso Si quiero Vale Y eso Y voy a Ducharme Y a Comer Y a Verme a trabajar Y tengo cierre de público Tengo miedo Mi precioso ¡Ay! ¡Me ha cocinado Después de mucho tiempo! Muchísimo 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 Y aquí está de vacaciones Y yo tenía que preparar los vídeos Resulta que ha preparado algo para comer Pero No me deja entrar a la cocina Dice que ya está listo Así que vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué será? Huele como que tiene caldo Huele a caldo Pero antes me ha dicho ¿Quieres que le ponga un poco de vegemite? No sé si Así no se pronunciaba Pero vamos a llamarle vegemite Que no lo trajo ¡Hala! Pero tienes que saber que lleva Lleva pasta y queso ¿Ha hecho pasta el horno? No Ay, como lleve vegemite Tienes que adivinar que lleva Vale Ha hecho pasta muy precioso Lleva queso En lonchas Pero ¿Qué lleva? ¿O la debía trabajar? ¿Qué llevaba la comida? Esto te iba a decir ¿Qué llevaba la comida? Resulta que le he echado Salsa César Como una ensalada Pero al horno Y tomillo y regalo Bueno Y especias Y queso Que mi precioso Es de De ¿Qué ha pasado mi precioso? ¿Qué ha pasado? Ahora mismo que estaba hablando Yo que he tenido que cortar Que estaba la vecina Estaba la vecina de abajo Que es Joven Porque no es una mayor Sino que es una adolescente Una chica joven Y nos he pillado justo Y ya está Mi precioso es de Y me quedo así Lo he echado corriendo Y con la mano he tapado La cámara Que la habrá visto Pero bueno Pero te hizo el precioso Que se ha reído Que lo que quería decir Era que el precioso Es de Mezclar cosas ¿Mezclar? Sí En plan Que no son cosas normales Sino que ¿Cómo es? Que te gusta mezclar La comida ¿No? Nada Que nos vamos ya a trabajar ¿Te vas tú a trabajar? Bueno Me voy a trabajar Lo malo es que Es hora de estar ya por la autopía Pero ya vamos Así que nada Os dejaré con el precioso Esta tarde Que tiene muchas cosas que hacer No sé si lo grabará ¿No? Pues nada Pues ya lo podemos esta noche No sé lo que grabaré No sé Ya ya Mis abuelitos no voy a decirle Venga a saludar Se va a ver a sus abuelitos Que operaron a su abuelita De cataratas ¿No? Sí Y Y luego compraron Unas cuantas cosillas Que han faltado Sí Así que Y a comprarle El rodador de mi papá Y a celebrar Y Quería hacer algo de porta también ¿De qué? De porta Pero nada Es precioso Estaba deseando Estaba deseando coger vacaciones Para estar más estresado Que si estuviera trabajando Porque si hay que tengo que fregar esto La lavadora La secadora Eso sí Hemos quitado todo lo de la lavadora Menos lo que llevaba puesto antes Claro Así que nada Esto Completado Que era una de las cosas Que queríamos sacarnos Para irnos al chalet Así que ya lo tenemos Ya mañana nos vamos Adiós Adiós Por la calle Así que por la calle Muy precioso Por eso no he podido hacer nada en casa Es verdad Que ha estado De pingoneo Por ahí ¿Se dice pingoneo? No sé De hecho No le gastes más de 20 euros Y me dice Tan poquito Y digo Venga 50 Porque es nuestro cumpleaños O sea Es mi cumpleaños Voy a cenar Un vasito de leche Porque Os digo Que últimamente Tengo unas ansias De dulce Que no veas Un montón Así que Como no hay nada Voy a cogerme galletitas Galletas María cero Y el cola Cero Cuando tenéis Esas ansias De dulce ¿Qué coméis vosotros? Algunos Sé que comen Dátiles Creo que sí Sabéis que En elche Hay muchos Dátiles ¿Verdad? Porque hay muchas palmeras Las palmeras Que tenemos nosotros Tienen dátiles No cocos Hasta ahora Como 4 años No había probado Ni un dátil Yo es que Soy muy especial Y estoy probando La comida Pues Ahora Voy a prepararme La cenita El precioso Dice Me puedo tomar Un baño Y como a él Le gusta tomárselos Y es de tanto En tanto Este año Te has pegado Dos baños ¿Verdad? Sí Claro que sí Dos bañitos Uno se lo preparé yo Y el otro no Creo O sí No Uno tu y el otro no Creo que está lloviendo Sí Está lloviendo Así que nada Dice Me puedo tomar un baño Y claro Como es mucha agua Pues Se lo permitió Porque es su primer día De vacaciones Así que Digo Genial Porque yo así Puedo editar El vlog de hoy Y tenerlo para el miércoles El jueves No vais a tener Va a ser de lunes A miércoles Y avisaros No sé si os lo he dicho Toda la información La tenéis en la cajita De información Si cambiará algo Sobre la quedada Para Me han preguntado Una chica Creo que se llamaba Chris Que es una quedada Una quedada Es como una juntada Una reunión De Por ejemplo Nosotros dos Nosotros lo vamos a hacer así Nosotros dos Y los seguidores Los que puedan acercarse aquí O los que sean de la ciudad Va a venir Tamara Mortev Que es una amiga Que yo la conocía De Fotos Porque era la novia De Bueno Era una Que conocía Por fotos Por El facebook De otra persona Y Me la encontré Por youtube Y creo que le hablé O algo así No sé Y bueno Pues a partir de ahí Hemos quedado dos veces O tres Dos No sé Y eso Así que Esperemos Que pueda venir Y pues eso Y algún seguidor Claro Luego ya veremos Qué hacemos Hombre No vamos a apuntar una fiesta Pero a lo mejor Vamos a ir a algún sitio A charlar mejor Y conocernos todos Y eso Es como quedar con tus amigos Pero con gente que no conoces Y a ti sí que te conoce ¿Entendéis? Eso es una quedada Voy a editar el vlog de hoy Hoy en el trabajo bien Me han cambiado el turno De mañana y pasado Me han puesto cierres Esperemos que sea en la pila Y a ver qué tal Porque con esas personas Nunca he tenido cierre Creo Creo que no Así que Tengo un poquito de miedo Pero quiero ver Y que no me manden a hacer cosas Que no sepa Y que si Me manden a hacer cosas Que no sepa Que me expliquen Cómo se hace Ahora mandaré saluditos Y la despedida Nos vemos luego ¿Vale? Ah, tenéis vídeo En el canal Decora con Lidia Mirad quién está ahí Más a gusto Bien al gusto Hola precioso Hola Buenos días Buenas noches Ah, perdón Buenas noches ¿Qué tal ha sido tu día? Bien Tienes que decir algo a alguien Tienes que decir Que te quiero Que te quiero Mi preciosa No, no Eso tiene que salir de ti No te lo tengo que decir yo A ver que te dé un besito Ven Que llegó la despedida Precioso Es que ya he terminado de editar Si subo un vídeo Es de información Sobre la quedada Y estar atentos Sobre todo A Instagram Que allí En el Instagram Story Charraré Os diré Y os enseñaré En ese momento Ese día Y todo Bueno A lo que iba Vamos a vender saluditos Saluditos para Alba Saluditos para Sigrid Saluditos para Judith Saluditos para Elena Saluditos para Cris Saluditos para Ángela ¿Por qué saludas a tantos? Porque son todos los comentarios Saluditos para Alicia ¿Eso también? Saluditos para Cris ¿Qué? ¿Cómo que otra vez? Sí Ah Espera Que son dos Cris Está Cris Está Cris De los blogs diarios Y Cris Cris Kim Que es la que me preguntó Que era una quedada Vale Es que dos Cris Perdonen ustedes Y lo de usted Lo digo por Porque me sale No porque sea de usted Que sea señora ¿Sabes? Saluditos para Elizabeth Saluditos para Roxy Que espero verte el sábado Que como no me voy a enfadar mucho contigo Aunque tengas vergüenza Yo también tengo mucha vergüenza Pero mira Saluditos para Te voy a ayudar Porque es Un nombre que se llama Guayísima Y tú di Aynara Di Aynara Saluditos para Aynara No, es que es un nombre entero Guayísima Y tienes que decir Aynara Di Aynara Aynara Te quiero Te quiero precioso Jago Fíjame precioso Queremos mandar un saludito para Es que es un nombre Guayísima No sé si es un nombre Y el precioso tiene que decir Guayísima Aynara Muy bien Chocala Mirad, mirad Hombre, voy a comer a mis vecinos Voy a quitar el vlog, ¿vale? Nos vemos el sábado Si venís a la quedada El sábado a las 6 de la tarde En el ayuntamiento Esperemos que no haya una boda Pero Bueno, que se casen Estían felices y esas cosas Pero Quiero decir De quedar ahí Donde se casan, ¿sabes? Donde salen Por el ayuntamiento Si hay una boda Pues estaremos a un ladito ¿Vale? Nos vemos el sábado Ojalá os pueda ver el sábado Animaros todos Precioso Que se animen Que no tengan vergüenza Que va a haber Bueno, intentaremos que haya más gente Pero yo cuando voy a una quedada Soy de las que me quedo apartaditas Apartaditas Hasta que me hablan Así que Ser como yo Estáis un poco apartados Pero yo os hablaré O lo intentaré Pero claro Voy a hablar Claro está Hablan con todos los que vengan Y grabaremos Si no me da mucha vergüenza Porque a mí me da mucha vergüenza Grabar delante de la gente Al final charro mucho Eh Nos vemos el sábado, ¿vale? Y los que seáis de lejos Y no podáis venir Nos vemos el lunes Y allí veréis El lunes no Durante la semana lo veréis Y luego llegarán los vlogs más Vlog más Vlog más Adiós Buena nit Y Tito, tú también ¿Y tú? Aquí Más bonito mi Tito Que hoy se ha escapado Cuenta rápido, precioso Pues que se ha escapado Tidre para arriba Y cuando he ido a cogerlo Y Tito se ha escapado Para abajo Pero para arriba y para abajo ¿De dónde? De la escalera Que se ha salido fuera de casa Los dos Y Tito es la primera vez Que salía de casa Bueno Mientras que estaba en casa Con nosotros Eh Que eres más malo Tú con esa mirada Que te voy a comer Toda esa carita Mira lo que precioso Ay Déjame dormir un ratito Qué pesada eres Mira qué ojos Buenas noches Mis niños Ay Yo preciso Adiós